Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol del Furgol en este video vamos a hablar de el Paraguay de Berizo y de lo lindo que sabe esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco, también les recuerdo que en la descripción dejamos enlaces de nuestra cuenta de Twitter donde nos pueden seguir, en Facebook y también en Instagram donde de repente colocamos una que otra foto de la pizarra, de las fichas personalizadas y en el Twitter es muy importante porque a veces durante el partido damos nuestras impresiones en el momento real, ¿ok? y también les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar alguna donación, un aporte flow.cl, patreon.com y gofundme.com todos esos enlaces quedan en la descripción entonces vamos a hablar un poco de el Paraguay de Berizo recordemos que hay un video anterior donde que hicimos de análisis del Paraguay anterior el Paraguay que ganó 3-0 en aquella eliminatoria camino a Rusia 2018 donde quizás ese es el partido que se le echa la culpa de la eliminación de Rusia ¿ok? a la selección chilena donde se perdió 3-0 y en ese equipo van quedando tres jugadores o al menos en el último partido o en los últimos venían quedando tres jugadores que estuvieron en ese 3-0 ¿ok? y además bueno, es posible que queden más jugadores pero de los que venían jugando como titulares porque Berizo ha cambiado muchos nombres él está intentando con muchos nombres ¿ok? además también recordemos que está lo del coronavirus y eso entonces no sé exactamente si el cambio de nombres ha tenido algo que ver con esa situación o no y también recordemos que bueno, ahora apareció una un obstáculo que puede ocurrir puesto que hay jugadores de ciertos países que la selección paraguaya puede negarse a jugar pero eso no tiene nada que ver con el análisis táctico así que vamos a tratar de hacerlo con lo mejor que venía haciendo Berizo y vamos a analizar un poco con respecto a eso y vamos a comenzar con los tres jugadores que jugaron en aquel partido del 3-0 ¿ok? ese video se llama Paraguay y sus defensas y además cabe mencionar que es importante mencionar que Berizo ¿ya? venía a el estilo de juego de Berizo un poco calza con lo que históricamente ha jugado Paraguay ok recordemos que Berizo es como un también es bielsista es un discípulo de Bielsa y el equipo quizás el mejor equipo del último tiempo que había estado jugando para que jugó Paraguay que fue el que clasificó al mundial del de Sudáfrica 2010 fue aquel del Tata Martino donde el equipo era un equipo bien completo entonces este equipo quizás se quiere parecer más a ese aunque parece que no estoy seguro si llega ok vamos a hablar un poco de los jugadores y luego vamos a tratar de hablar un poco de cómo juega Berizo que es un poco eso lo vamos a ver al final ok entonces vamos a empezar con los jugadores que estuvieron en ese 3-0 que son el arquero Silva que no siempre ha venido siendo titular pero no sé exactamente la razón pero nos parece que él debiese ser el el arquero titular entonces este jugador ya lo habíamos analizado en aquel video habíamos dicho que tiene anticipación tiene no tiene buena ubicación por lo tanto se lanza mucho ok lo que sí tiene es que lee por dónde va el disparo del rival y habíamos dicho que su punto débil son los rebotes ok él da rebotes entonces el equipo rival debe estar atento a esos rebotes que él da dentro del campo de juego muchos me podrán preguntar por qué los jugadores dan rebotes dentro hacia dentro del campo es algo que creo que me lo preguntaron pero no en los comentarios sino una de las personas que está con nosotros acá en el canal por qué creo yo que los arqueros dan rebotes dentro del campo entonces hay varias razones la primera razón y quizás la más importante es que cuando el arquero va a atajar simplemente quiere salvar que no sea gol entonces tienes mucho muy poco tiempo para reaccionar y simplemente lo que quieres es despejar el balón ok pero la segunda la segunda razón y quizás la principal quizás la más importante es que los arqueros muchas veces no quieren dar corner no por no por no dar el corner sino porque quizás les da un poco de temor de que en vez de enviarlo al corner queden un poco corto y termine siendo gol ok entonces muchos arqueros simplemente prefieren dar un rebote y el arquero silva es uno de esos porteros lo que si tiene es anticipación dentro del área chica en disparos de cerca si tiene buena anticipación y buena lectura del disparo ok la ubicación sería su punto débil y que da rebote ahora otro jugador que también estuvo parece 3 a 0 es el mejor jugador de este equipo que es Almirón ya entonces Almirón básicamente tiene centro ok vamos a hacer lo mismo que hicimos en aquel video que vamos a hacer un círculo en los jugadores que pueden centrar entonces Almirón es uno es uno de ellos tiene centro es un creador o por lo menos tiene fútbol no sé si necesariamente es un creador que pueda jugar de 10 pero si tiene fútbol y tiene buen pase ok entonces tiene centro pase fútbol y es un jugador con mucha visión es un jugador muy inteligente eso lo habíamos dicho en el video anterior es el mejor jugador de este equipo y quizás el jugador con más visión y con más inteligencia de este equipo o sea no quizás lo es ok y el otro jugador que jugó vamos a usarlo acá aquel partido fue Oscar Romero que también tiene un estilo parecido al de Almirón con la diferencia que Almirón quizás es más inteligente tiene más visión y quizás tiene un poco más de habilidad también pero también entonces tiene centro este es Oscar Romero hay otro hermano que tiene entonces tiene centro también tiene fútbol y tiene pase ok y lo otro bueno que tiene Oscar Romero es que maneja bien los tiempos y ahora vamos a hablar de su hermano ya esos son los tres jugadores que estuvieron en el 3-0 pero vamos a hablar ahora vamos a seguir con su hermano ok porque así nos vamos quitando algunas cuestiones de encima que es hablar de él entonces está Ángel Romero y está Oscar vamos a escribirlo para yo no confundirme cuando tenga que regresar a la explicación del final entonces lo primero que vamos a decir parece que son hermanos gemelos entonces lucen muy parecido muchos me podrán decir o preguntar es posible que estos dos jugadores en el medio tiempo se cambien la camiseta y entre el otro ok sería muy difícil además a pesar de que se parecen tienen un gran parecido tienen dos estilos de juego completamente diferentes los dos hermanos gemelos pero quizás lo que marca la gran diferencia o sea que lo pudiesen hacer quizás pero sería un gran error porque luego si revisan videos se van a dar cuenta si es que no juegan juntos por supuesto estamos analizando o una potencial estamos especulando digamos que pudiese ocurrir eso la mayor diferencia es que Oscar es zurdo o sea es izquierdo va con el pie izquierdo y Ángel va con el pie derecho entonces ahí nos daríamos cuenta inmediatamente ya al revisar videos incluso durante el partido ya alguien se daría cuenta pero también porque el estilo de juego es muy diferente Ángel Romero tiene más gol ok tiene gol tiene más gol que Oscar Romero va con pelota parada y disparos también tiene algo de centro ya con los que tienen bastante centro los que tienen harto centro le vamos a colocar doble círculo y los que tienen algo de centro un círculo y también tiene pase y asistencia para el gol ok entonces Oscar Romero tiene más centro tiene más fútbol y es más creador y manejar los tiempos y este es más para el gol para la asistencia y para pelota parada y si tiene algo de centro entonces ya por ahí son dos jugadores que son tienen diferentes características pero que es lo que pasa que es lo que sucede lo que sucede es que parece que no juegan juntos ok Berisa no los coloca juntos sino que lo va sentando a uno lo que no me queda muy claro es por qué ya Almirón también puede jugar acá ok porque Almirón también Almirón también va con el pie izquierdo entonces no me queda muy claro por qué Almirón no juega allí y Oscar Romero allí y así el equipo tiene un poco más de simetría no me queda claro si ha sido por una cuestión de lesiones o por una cuestión no me queda muy claro ok pero para este análisis para el análisis táctico de Beriso da prácticamente igual a qué jugadores va a usar pero acá en este canal pensamos que lo mejor sería Almirón allí y Oscar Romero allí y quizás Ángel para después ok o puede ser al revés ahora lo que sí viene sucediendo es que Almirón se pasa para allá ok y Oscar Romero o Ángel Romero se queda allí no viene a cubrir por acá entonces en ese caso se hace muy obvio porque ya el Almirón ya Almirón hacer eso ya es muy predecible que el ataque va por ese lado ya porque se va Almirón para allá pero este jugador no viene para acá entonces ya se hace muy predecible si se movió para allá es porque el ataque lo más probable es que vaya por ese lado ok pero también ocurre que se alterna ok ocurren las dos situaciones que se rotan o que simplemente Almirón se va para allá y ahí se hace muy predecible porque ya obviamente viene por allí entonces de momento el que está acá es Oscar porque nos parece que sería la mejor alternativa para Paraguay pero al final del video vamos a ver que básicamente en la parte táctica eso no tiene mucha importancia ahora sigamos vamos vamos con los centrales está Gómez que tiene juego aéreo y mide 1.85 tiene robo de balón tiene bloqueo y tiene roce ok tiene roce entonces viene siendo una de las cartas fuertes para la defensa y es un muy buen jugador este Gómez es muy bueno es un gran jugador también está Balbuena con un 88 y que también tiene buen juego aéreo para la defensa no sé si tanto para el gol como Gómez que sí quizás tiene un poco más de dirección en su cabezazo pero Balbuena no estoy seguro si tiene tanta llegada para el gol pero obviamente al ser tan alto ya se convierte en una amenaza entonces ya es una preocupación y tiene algo de pase largo tiene algo de pase largo para la salida ok muy importante está por acá Junior Alonso que mide 1 84 Junior Alonso también es un central ok pero considerando que el equipo debe jugar con los mejores 11 Berisso lo acomoda allí entonces un central pero él tiene algo de juego de pies ok no es que tenga fútbol utilizo la misma marquita pero en realidad es que tiene algo de juego de pies por la altura juego aéreo alto para despejar tiene buena pegada ok para disparo de fuera del área o para a un despeje tiene quite por hacer otro central básicamente tiene mucho quite y básicamente eso sería su juego por acá está espinola espinola es un central es un el si es un lateral perdón pero él se mete no tiene mucho centro no sé si tiene mucho centro entonces lo vamos a poner con un solo círculo y no con dos ok porque no sé si tiene mucho centro en este momento como está acá oscar romero si le vamos a poner el doble círculo entonces él espinola al no tener o no estoy muy seguro si tiene buen centro o no pero él no se mete mucho para allá ok porque él no va a centrar sino que él ya lo estoy haciendo con cuidado porque no quiero que la pizarra se me dé vuelta él se mete mucho donde él si entra es allí para la jugada organizada y para buscar el gol porque este lateral tiene gol ok él tiene gol y también tiene pase para la asistencia no no centro pero si de pase entonces un lateral que va más a buscar el gol y tiene presión ok para la marca presión luego tenemos vamos a ir con el otro con el otro alto que lo debía haber hecho antes que es el bueno que no es tan alto tampoco es un 81 pero igual es Sanabria el 9 de este equipo ok el centro delantero entonces básicamente lo que tiene Sanabria es olfato goleador y buena ubicación olfato goleador y buena ubicación y el otro centro delantero ya que se me fue el nombre ahora pero han venido más o menos berizu ahí no está muy seguro pero las dos características de estos dos jugadores son iguales del otro centro delantero que ellos tienen entonces básicamente creo que por eso fue que se me fue el nombre porque da lo mismo si juega uno o el otro porque el estilo de juego es básicamente el mismo buena ubicación y olfato goleador los dos pero quizás zanabria está un poquito más está un poquito mejor y lo que sí no sé es cuánto qué tan alto es el otro pero entonces este no es tan alto pero bueno un 81 es algo ok entonces ahora vamos con lo que más o menos define a el equipo de Berisso y justamente me parece que esta posición estos tres jugadores que faltan son jugadores que los tres que faltan son jugadores que no sé no estoy seguro si Berisso los tiene definido porque los ha ido cambiando ok pero no sé si ha sido una razón por coronavirus ha sido una razón por lesiones amarillas como que me medio perdí ok pero voy a ir con los que con los que jugó el último partido y con los que pienso que justamente son esos tres los que ya debiesen jugar los que conformarían el mejor 11 digamos y son los que definen el juego de Berisso entonces por acá es Andrés Cubas que tiene algo de salida tiene presión y tiene quite ok pero básicamente lo estoy definiendo como un jugador más defensivo de presión quite y algo de salida eso realmente generalmente son los típicos mediocampistas defensivos número 5 pero porque lo coloco allí eso lo vamos a hablar ahora luego cuando termine la descripción de los jugadores y por acá está Jiménez que también también es otro de los altos ok también tiene otro de los altos que tiene algo de salida tiene algo de juego de pies o tiene juego de pies poco no fútbol pero juego de pies bueno si también tiene fútbol Jiménez si tiene algo de fútbol tiene buena definición y buena pegada para el gol ok entonces ya estamos viendo muchas de estas X o cruces que los que me ven seguido saben que significan disparo de fuera del área entonces ya hay varios jugadores ya se me llenó de cruces cierto entonces ya vemos que hay varios jugadores que le pueden pegar de fuera del área entonces es un arma ya es una amenaza más o menos grande ok siempre decimos acá mencionamos los que realmente le pueden pegar bien fuera del área ok porque por ejemplo cuando analizamos la selección de Venezuela la vino tinto muchos me escribieron que este jugador este jugador también tienen pegada fuera del área si es cierto pero siempre trato de ir con los que son realmente especialistas ok entonces me imagino que algún otro jugador de paraguay puede hacer un gol de fuera del área solamente estoy marcando los que realmente sería una gran amenaza ok y Jiménez es uno de ellos y Jiménez tiene presión y robo de balón entonces presión y quite presión y quite presión y robo de balón presión y robo de balón y el otro jugador es Richard Sánchez que también va viendo pelota parada que también tiene pegada fuera del área entonces ya se nos llena allí de cruces tiene pase de media distancia ok y tiene presión entonces ustedes se preguntarán o me preguntarán por qué estos dos jugadores que son quizás más defensivos porque los colocó más adelante y este que solo tiene presión lo coloque más atrás y por qué no los coloque así ok porque si me dan los nombres de todos los jugadores más o menos se pudiese armar el equipo así pero no es el caso sino que quede así por qué ya yo a veces cuando digo esto me meten problemas porque en Chile no se puede hablar mal de bielsa ok y acá no hablamos mal de bielsa lo que pasa es que se mal interpreta que sucede al ser que es lo que prioriza a berizo el prioriza la presión la presión es lo más importante por eso estos dos jugadores no los coloca atrás los coloca allí adelante para que cuando el equipo rival salga jugando ya estos lo van a presionar allá arriba o si la situación no lo amerita van para atrás porque recordemos que no siempre se tiene la capacidad física cierto ya tienen que ir un poco presionando y descansar o rotarse es más complicado pero básicamente en teoría es por eso porque ellos van a ir a presionar mucho paraguay ha hecho la presión muy bien generalmente en los partidos que he visto bueno todos los eliminatorias los he visto de paraguay presionan muy bien durante los primeros 20 minutos y luego hacen una presión intermitente para no llegar al final del partido digamos muy cansado muertos sino que los primeros 20 minutos de partido si van una presión muy fuerte y luego es algo intermitente entonces que es lo que sucede porque básicamente quizás los equipos de Bielsa tienen un sistema de ataque más definido pero los equipos de Bielsa no tanto entonces básicamente su ataque es obviamente la presión arriba tratar de robar el balón y generar una jugada que el equipo rival no espera ok algo inesperado una sorpresa entonces sorpresa ok porque yo generalmente cuando si digo que los equipos de Bielsa son más defensivos porque hacen esto siempre me dicen pero como si los equipos de Bielsa son muy ofensivos si son muy ofensivos es cierto pero su característica principal sería la presión y que es la presión la presión es defenderse ok es un poco como lo definimos en este canal pero quizás si la presión se puede considerar como una forma de ataque y luego especialmente los equipos de Bielsa tratan de tener mucha posesión entonces es algo que quizás no sé si utilizo las palabras que no son adecuadas o que no me explico bien ok pero básicamente en el caso de Berisso esa es la situación lo segundo ellos van por las bandas pero no son como las artes que habíamos explicado que las arte él va siempre por las bandas y muere por las bandas ok vamos a ver ahora cómo lo hace con la selección porque siempre los técnicos ya la selección son como es otro nivel y quizás él puede tener una alternativa diferente pero los equipos de las arte siempre van a morir por el lateral los equipos de Berisso hacen algo muy parecido solo que ellos no mueren con el lateral sino que intentan mucho el lateral vamos a utilizar otro color para ya no confundirnos entonces la sorpresa el lateral pero generalmente ya ellos si no pueden por lateral si tratan de centralizar además tienen los jugadores para eso como por ejemplo espinola que se puede meter allí entonces por lo menos si el ataque va por aquel lado que es como el lado que más les gusta quizás por los jugadores que tiene paraguay que va almirón para allá que ya almirón es zurdo y quizás por allí él ahí se refuerza mucho y al subir espinola acá pueden generar un gran ataque por allá entonces hay que tener mucho cuidado por por aquella banda ok la mayoría del peligro donde el peligro no quizás la mayoría porque quizás ellos pueden decidir ok nos vamos por el otro lado pero por donde sería más peligroso su ataque definitivamente sería por aquel lado porque se puede meter almirón allí espinola que le gusta más bien meterse acá y tiene gol entonces se complica la cuestión ok se complica ahora también puede suceder que juegue en vez de Oscar juegue allí Ángel pero queda casi igual porque básicamente puede tomar la creación por esa parte almirón y simplemente Ángel Romero se puede meter para colaborar con el gol o para colaborar con una asistencia y entonces es básicamente el mismo peligro que se juntan allí ya muchos jugadores que saben cómo realizar una jugada de gol porque ya ahí se junta se juntan los los buenos atributos y se van complementando entonces hay que tener mucho cuidado por aquella banda ahora lo otro que pudiese hacer que no sé si lo ha hecho Berisso que yo lo pensé es ok puedo jugar con Almirón puedo jugar con Oscar Romero que son los dos que me hacen el fútbol no perdón puede jugar con Ángel Romero puede jugar con Oscar Romero acá y no sé si puede meter Almirón allí en el centro del campo para que juegue quizámos digamos no de diez allí tendría que sacar uno de esos tres pero para que juegue no de diez realmente sino para que si la jugada va por acá se mete el mirón por allá o si la jugada va por acá se mete el mirón por acá no realmente para jugar de diez sino solamente para escoger uno de los lados quizás eso sería un algo no sé cómo explicarlo para que no suene tan feo pero creo que esa quizás es una técnica muy moderna para verizo ok sé que suena un poco feo pero no que sea muy moderno sino que quizás verizo es un poco más tradicional entonces no sé si haría algo así ok pero esto básicamente es una técnica del fútbol moderno que no es que el jugador juegue allí sino que lo juego lo coloco allí virtualmente para que escoja uno de los dos lados ok pero él no lo viene haciendo y en ese caso si lo hace tendría que sacar a uno de los tres no sé si Almirón tiene tanta marca como para ir a presionar y realmente poder sacar uno de esos tres entonces la tiene un poco difícil pero bueno ya eso es trabajo de verizo no es trabajo de nosotros hacerle recomendaciones pero si él se la puede buscar de sacar a uno de esos tres y colocar al mirón en el centro quizás no hacer la presión tan alta ya eso no lo sé ok pero es una posibilidad que puede ocurrir y hay que tenerla en cuenta ok también por eso lo mencionamos lo otro que hace entonces básicamente es eso la presión va por los laterales las bandas vamos a colocar por las bandas el tercero es que cuando no pueden con las bandas no son cabezadura como las arte que él muere por las bandas sino que también busca por el centro pero eso ya sería ya el plan D de ellos este sería el plan A el plan B este el plan D y el plan C o el plan principal que siempre ha utilizado Paraguay es el de centro y cabezazo cierto entonces habíamos dicho que tenían un centrador y otro centrador si van con Oscar o alguien que más o menos puede centrarse va con Ángel Espinola y tienen tienen uno dos tres cuatro cuatro y medio cuatro bien altos y uno que es más o menos alto entonces serían cinco cabeceadores uno dos tres cuatro 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 y medio cabeceadores dos o tres centradores ok al final cualquiera puede centrar estamos hablando de los que tienen son centradores que son son buenos digamos ok pero al final del día cualquiera puede cualquiera de los otros mediocampistas además si son mediocampistas hay unos que tienen pase largo esos pueden centrar y puede salir un centro bueno y concretan un gol entonces sería el número cuatro centro y cabezazo pero básicamente ese es el sistema que usa Berizzo para atacar no es un sistema muy definido como mencioné antes es más un sistema donde él trata de digamos colocar los jugadores talentosos posicionarlos y darles instrucciones de movimiento como las que acabo de mencionar ok pero realmente él no tiene un sistema definido ya quizás lo que son lo que son hinchas de O'Higgins o del Celta de Vigo ok me pueden tratar de complementar un poco pero básicamente lo que hace es aglomerar o crear esos movimientos para colocar el talento dentro del campo de forma de que se se produzca una amenaza mucho más fuerte entonces realmente no tiene un ataque definido excepto eso de las bandas pero él no muere por las bandas él trata de buscar otras alternativas ahora vamos a ver cómo se le gana este equipo ok cómo se le gana a Berisso entonces cuál es el problema de Berisso él deja mucho espacio en su línea de central en sus defensas en su última línea de defensa entonces estos cuatro jugadores están muy separados ok vamos a hacer esto de cómo se le gana lo vamos a hacer con el verde él los deja muy separados entonces como están muy separados obviamente se puede entrar por allí se puede entrar por allí y se puede entrar por allí pero como estos dos jugadores son los que más o menos marcan bien lo ideal sería entrar por allí lo ideal pero también funciona si vienes especialmente para el caso de lazarte que él siempre va a morir por el lateral lo ideal sería posicionarse acá y tratar de hacer un pase más bien horizontalizado por allá un pase más bien casi horizontal ok o incluso se pueden hacer en dos tiempos se puede hacer un pase desde acá a otro jugador y luego entrar ok de a poquitito entonces pases hacia allá o por acá pero por acá lo vemos muy difícil que entre el gol no porque no se pueda sino porque la sarte no utiliza básicamente esa parte de allí ok recordemos que este jugador no es realmente un mediocapista defensivo son estos dos entonces ese sería el gran punto débil pero como la sarte no ataca mucho por allí lo vemos más factible que se pueda penetrar por acá en dos tiempos o en más tiempos porque puede ser un pase para acá y luego otro para acá donde allí si se pueda entrar ok y toda esta área viene siendo un punto más o menos muerto donde también se pueden hacer pases filtrados entre esas defensas pero no sabemos si eso puede ocurrir porque la sarte no juega de esa manera ok pero lo mencionamos es un punto débil también ok y básicamente eso sería el análisis de este partido aunque también ya como ahora tenemos dos centrales que son altos y que los dos tienen gol maripan tiene gol sierra alta tiene gol ok a pesar de que estos dos jugadores centrales de paraguay son altos se puede explotar el centro y cabezazo especialmente porque en el caso de la sarte le gusta el muere por las bandas ok el siempre lo va a intentar con todo por las bandas como lo mencionamos en un vídeo de análisis que se llama la sarte llega a la selección o algo así en algunos lugares ese video se llama el coto cierra la selección algo así y al principio íbamos a hablar de jose luis sierra pero luego mientras anunciamos ese directo y en el momento en que salimos contrataron a la sarte y hablamos un poco hablamos fue en realidad de la sarte cierto entonces en algunos enlaces el vídeo es como si hablaran del coto sierra pero no se habla para nada o se menciona muy poco ok pero entonces eso también puede ser no porque quizás se le pueda ganar la pulsada o sea si se puede obviamente ganarle la pulsada a esos dos centrales altos pero en el caso de de este equipo de paraguay se puede buscar un rebote del arquero porque lo que dijimos al principio fue que este arquero da rebote entonces además de todas las armas que mencionamos se puede buscar un centro cabezazo donde hagamos que el arquero sea el que dé un rebote o simplemente un disparo que sabemos que no va a entrar en gol pero donde el arquero pudiese dar rebote entonces hay que estar muy atento a los rebotes entonces más o menos este sería el análisis de paraguay ahora con berizo hay que ver cómo se solucionan todos esos problemas de jugadores de paraguay que no se sabe si van a viajar no se sabe si el partido se va a concretar o no nos imaginamos que sí porque si lo más probable es que si paraguay no llega es incluso lo más factible o lo más probable es que se elimine toda la toda la fecha porque no creo que no creo que paraguay no se vaya a presentar y que día sí lo más probable entonces sería que cancelen toda la fecha o que todos los jugadores viajen bueno ya eso es otro tema nosotros estamos acá para analizar la parte táctica y también algunos me preguntan por un micro ciclo que está haciendo la sarte que me parece y eso bueno está bien hay muchos jugadores jóvenes que es lo importante hay que ver cómo le responden a él y cuáles son los que finalmente podría citar o no también la otra cuestión es que parece que el mico albornoz suena que va a llegar a colo colo y es el lateral izquierdo que estamos pidiendo en este canal ok recordemos que el mico albornoz estuvo sin club creo que durante los últimos seis meses o algo así entonces ahora ya tenerlo acá tenerlo en un club importante donde seguramente ya va a estar más expuesto ya va a ser muy difícil para un técnico ignorarlo y no llamarlo entonces a lo mejor quizás finalmente pueda ser el dueño de la banda izquierda del lateral izquierdo y bueno hay que esperar entonces para que venga ya la convocatoria final para quizás dar unas impresiones pero de momento el microciclo está bien porque hay jugadores hay jugadores jóvenes que Lazarte llamó ok eso ha sido todo por este video lo otro que sí antes de que se me vaya o que en realidad se me fue no debía haberlo dejado hasta el final es que estos dos técnicos ya se han enfrentado Lazarte y Berizzo ya se han enfrentado los dos han ganado al otro me parece que Berizzo le ganó dos veces y Lazarte le ganó una vez y creo que un amistoso le ganó Lazarte ok pero en partidos oficiales creo que están 2-1 y contando los amistosos creo que están 2-2 y no sé si jugaron otros partidos no estoy muy seguro de las fechas quizás quizás los que siguen a fondo el fútbol chileno o los que son hinchas de esos dos equipos o de esos tres equipos donde jugaron estos técnicos porque Lazarte jugó en dos me pueden informar un poco más pero uno de los amistosos fue cuando Lazarte estaba en Uruguay y Berizzo estaba con el Celta de Vigo hicieron un amistoso entre un equipo uruguayo y el Celta de Vigo y allí me parece que lo ganó Lazarte entonces no sé cuántos partidos jugaron en total si fueron 4 o si fueron más pero a lo que vamos es que son dos técnicos que ya se conocen ya han jugado y hay que ver cómo se presentan para esta para este encuentro obviamente acá los jugadores van a pesar mucho porque ya cuando dos técnicos se conocen mucho realmente puede pasar cualquier cosa pero quizás los jugadores en este caso la localía aunque sin público pudiese ayudar recordemos que el partido que se perdió 3-0 con Paraguay se jugó en el estadio Monumental ok entonces eso también es algo diferente habíamos dicho para ese partido que jugaran con paredes que conoce la cancha del Monumental creo que es un poco más pequeña un poco más ajustada entonces era bueno que pero no se hizo pero bueno ya eso básicamente lo que queríamos mencionar es que son dos técnicos que ya se han enfrentado el uno al otro y ya más o menos ellos pueden encontrar sus su forma de plantear los partidos con respecto al otro y hay que tener cuidado con eso eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar like me gusta manito para arriba lo pueden compartir así más personas pueden conocer de este video y no olviden suscribirse así no se pierden uno de nuestros próximos videos y se despide ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol del Fúrgol